La temática es la investigación científica en ciencias sociales en general y específicamente en la educación, que es una, para mí, toda mi vida estuve trabajando en eso y es apasionante, ciencia, arte, eso, esa conjunción, a mí me encanta. ¿Y en este tema, cuáles son algunos de los conceptos más importantes? ¿Cuál es el abordaje que propone? El abordaje es que como son tres, en realidad son tres presenciales, no es mucho. Pero es suficiente para una... Lo que nos interesa muchísimo con mi compañera, Elisa Lucarelli, es como, para nosotros es el desafío de trabajar con carreras, diríamos que están, que serían carreras más de las ciencias duras, por así decirlo. Y que en general cuando se habla de ciencia, en ciencias duras es un tipo de hacer investigación y de hacer ciencia y muchas veces se considera que eso es hacer ciencia. Por ejemplo, si uno escucha en la televisión o en la radio cuando se habla, bueno, vamos a trabajar la ciencia y la ciencia es la ciencia dura. Es muy raro que claramente se trabaje a la ciencia social, a la educación, a la salud, etcétera, etcétera, sobre todo la educación, como una ciencia, una ciencia que puede ser un fenómeno de la sociedad que puede ser investigado. Entonces, para nosotros el gran desafío y el deseo que tenemos es que el grupo con el que vamos a trabajar realmente pueda terminar estas tres clases, yo no digo convencidos, pero por lo menos entrando, en la... o percibiendo la posibilidad de hacer ciencia de la educación. En primer lugar, hacer ciencia de lo social y también señalando que al hablar de ciencia hay ciertos criterios comunes con el hecho científico, por así decirlo. ¿Cuál es la complejidad de pensar en el hacer ciencia social y en este caso educación? En qué cosas se diferencian y en qué cosas implica entonces epistemologías y metodologías diferentes, pero científicas.